¡Hola estudiantes de segundo! Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con la guía número 10. Vamos a seguir practicando los ejercicios, entonces vamos a hacerlos ahora. Esta guía se acaba ya esta semana, hoy es lunes, hoy comienza la última semana de esta guía número 10 y ya estamos listos y listas para prepararnos para nuestro concierto final. Entonces hay algunas cosas muy importantes que se necesita que ustedes tengan muy, muy, muy en cuenta para que cuando me envíen las grabaciones estén correctas, estén bien. Nos vamos a devolver en el tiempo revisando cada guía para tener en cuenta, primero, si ustedes no han enviado todos sus ejercicios de cada una de las guías, segundo, si los que los han enviado los han hecho correctamente o si no para que los revisen y los arreglen, y tercero, para que vayamos en orden mirando desde la guía 7 hasta ahorita la guía 10, cómo vamos enviando cada una de las guías y de los ejercicios y cómo vamos a enviar entonces nuestro video final. Bueno, entonces nos vamos con la guía 7, de la guía 7 hacemos un repaso de las figuras que desde el comienzo del año hemos aprendido, que son la redonda, la blanca, la negra, las corcheas, que son dos, y las semicorcheas, que son cuatro, y cada una suena de una manera diferente, y para que suenen bien necesitamos la ayuda del metrónomo. ¿Sí? Para poder leer nosotros cualquier figura y para poder hacer cualquier ejercicio musical es súper importante tener el metrónomo funcionando. De rapidez vamos a acordarnos de cómo suena cada una de estas figuras, y a cada figura recuerden que le decimos una palabra, a la redonda le decimos miel, y acá dice que dura cuatro tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos son los que nos está marcando el metrónomo. Cada sonidito del metrónomo es un tiempo. Dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Entonces, si el metrónomo nos indica que cada sonidito es un tiempo, un pulso, la redonda va a durar cuatro pulsos. Es decir, diría, cuéntenlo conmigo, miel, otra vez, listos, va, miel, y la última vez, solo recorderis, miel, listo. La blanca nos dice que dura dos pulsos nada más, o dos tiempos. Dos, tres, y tren, 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 listo. La negra nos dice que dura un pulso, y la palabra es sol. Tres, y sol, 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 si yo quiero hacer cuatro negras en cada pulso, pues simplemente lo leo así. Sol, 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 sol. Las corcheas. Cada corcheita debe sonar, cada dos corcheitas, perdón, vienen por parejitas. Las dos corcheitas deben sonar en un pulso, y la palabra es casa. Dice así, casa, 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 ahora si yo quiero decir, en cada pulso, de a dos corcheitas, pues va a sonar así, casa, 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 una vez más. Casa, 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 y una vez más. Casa, 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 casa. Vámonos con las semicorcheras, vienen de a grupitos de a cuatro. Tienen que sonar las cuatro en un pulso. Un, dos, tres, y mariposa, 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 mariposa. Si yo quiero decir, en cada pulso, cuatro semicorcheras, en cada uno de los pulsos va a sonar así. Listos, y mariposa, 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 mariposa. Una vez más, y mariposa, 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 mariposa. Una vez más, mariposa, 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 mariposa. Y la última vez, mariposa, 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 mariposa. Listo, ahí leímos todas las figuras que nos estaban recordando en la guía número siete. Después tenemos un ejercicio, bueno, que es la de ligadura. Pero este ejercicio es más fácil entenderlo cuando ya empezamos a cantar nuestra canción de San Roque. Así que vamos a seguir. Y después viene la canción de San Roque, que en la clase pasada le hicimos unas correcciones a la letra. Pilas, porque cuando ustedes vayan a grabar su video, esas correcciones tienen que estar listas. Por favor, no se les vaya a olvidar cantar bien la letra. Dice entonces la primera parte de San Roque bendito. Ah, perdón, que acá no tengo la letra, ya se las muestro bien. Esta partitura, no se preocupen, no le tengan miedo a no entenderla. Simplemente acá está la letra, debajo. Y acá encima están los sonidos que uno canta con la voz. Así de sencillo, no tiene nada raro. La letra entonces dice la primera parte. San Roque bendito tenía un perrito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Díganlo conmigo hablando, ¿sí? Lo vamos a decir hablando, no lo vamos a cantar, sino lo vamos a hablar, pero vamos a decir bien la letra. Y hagámoslo al ritmo. Cuento cuatro para empezar. Dos, tres, y. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Hasta ahí no se hace sino dos veces. No se hace más. Digámoslo la última vez hablando. Dos, tres, y. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Ahí lo hablamos. Ahí no cantamos. Pero ahora sí vamos a cantar. Entonces para cantar. Solamente esa parte. Dos, tres, y. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Listo. Ahí cantamos esa parte que acabamos de hablar. Pero ahora la cantamos. Hagámoslo una vez más. Un, dos, tres, y. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. Muy bien. Ahora la parte que sigue. Primero les leo la letra. Dice San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. Digámosla pero con el ritmo. Pero hablando. No vamos a cantar. Solo vamos a hablar. Cuento cuatro. Un, dos, tres. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. Digámoslo otra vez. Hablando. Dos, tres. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. Ahora lo vamos a cantar. Cantemos ese pedacito que acabamos de decir. Dice listos. Cuento. Aire. Acuérdense de estar bien colocados para cantar. De pie es la mejor manera, pero si no podemos estar de pie, por favor sentémonos bien. Un, dos, tres. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. Volvamos a cantar solo ese pedacito. Dice. Un, dos, tres. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. Listo. Ahí tenemos ya la primera parte de la canción, que casi que es toda la canción. Si nosotros no sabemos estas dos partes, tengan la seguridad que ya no sabemos toda la canción. Ahora cantemos las dos partes pegadas, pero hagámoslo en orden. Antes de cantarlo, leámoslo. O sea, digámoslo más bien sin cantar con ritmo. Ojo, las dos partes. Cuento cuatro. Un, dos. Hablada. Tres. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tenía un perrito. No come ni duerme y está gordito. San Roque bendito tiene un perrito. No come ni duerme y está bien gordito. Dígamoslo otra vez Ha hablado, recuerden, estamos hablando primero Un, dice, un, dos, tres San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tiene un perrito No come ni duerme y está bien gordito Listo, ahí ya unimos las dos partes Y las dijimos hablando pero con ritmo Ahora cantémoslas Pongámosle ya melodía a eso ¿Listos? Un, dos, tres San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tiene un perrito No come ni duerme y está gordito Ahora sí, hagámoslo una vez más Cantando y respirando donde es ¿Listos? Cuento Un, dos, tres San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tiene un perrito No come ni duerme y está bien gordito Ahora sí, después de haberla estudiado ¿Si vieron cómo vamos estudiando? Primero la leemos con el ritmo La decimos leída Es decir, la hablamos con el ritmo Luego la cantamos A una velocidad, digamos, lenta Y ahora la vamos a cantar con la pista Hagamos de cuenta que ya vamos a grabar nuestro video Para el concierto Entonces, atención Vamos a cantar con la pista Dice así Por favor, de pie Recuerden Buena postura Del cuerpo Y buen molde bucal ¿Listos? Dice un, dos y un, dos, tres San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está bien gordito Listo, ya cantamos la primera parte Volvamosla a hacer Volvamosla a hacer con la pista Dice así Atención Pilas Yo cuento Atención Y un, dos, tres San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tenía un perrito No come ni duerme y está gordito San Roque bendito tiene un perrito No come ni duerme y está bien gordito Listo, ya la hicimos dos veces Obviamente ustedes en su casa La deben practicar mucho más Hasta que les salga Sin que se equivoquen Ni una sola vez Con eso ya la pueden grabar Entonces para grabarla Necesitamos Doce aparatos Digámoslo así, ¿cierto? Dos celulares O un computador También se puede Y un celular O una tablet De un celular Necesitamos dos Dos aparatos electrónicos ¿Por qué dos? En uno de ellos Vamos a escuchar el audio ¿Cierto? Lo ponemos Y escuchamos el audio Y en el otro aparato Con el otro aparato Nos vamos a grabar Entonces Ese otro aparato Como vamos a cantar Lo tenemos que poner A una distancia Donde no nos vayamos a ver Tan lejos Pero tampoco tan cerca ¿Sí? Que no me quede la cara Así solamente No Sino En una distancia Donde yo me pueda ver Ojalá Completa Pero si no me alcanzo A ver completa O completo Por lo menos Que se me vea De la cintura Para arriba Y entonces ¿Qué hay que hacer? Yo pongo la pista Y canto Con la pista Vamos a volverlo a hacer Imagínense Que ya los están grabando Entonces Ustedes tienen su audio Y tienen El otro aparato Para que les grabe el video Y atención Postura Hay que sonreír Y dice Un Dos Tres San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tiene un perrito Tiene un perrito No come ni duerme Y estaba gordito Vamos a escuchar Esa parte que sigue Atención Lo que sigue Eso es lo que sigue Después de lo que ya no sabemos Entonces Está fácil Hasta ahí Está muy fácil La canción Hagámosla Hagámosla toda Con esa nueva parte ¿Listos? Y listas Preparados Postura Y atención Buen aire Les cuento Les cuento Para empezar Atentos Un Dos Tres San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duerme No come ni duerme Y está bien gordito San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duerme Y está gordito Listo Ahí hicimos Lo que ya habíamos hecho Al principio Más lo nuevo Ahora miremos Qué viene Qué es lo que viene Después de esa parte Escuchemos Por favor No cantemos Ay San Roque Mira tu perrito Ah Esa parte No la habíamos cantado Nunca Dice Ay San Roque Mira tu perrito Sí Como que le decimos A San Roque Ay San Roque Mira tu perrito Díganlo conmigo Un Dos Tres Hablando Ay San Roque Mira tu perrito Otra vez Un Dos Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito Pero si ven que ese Ay Es largo No es Ay Ay Sino Ay San Roque Mira tu perrito Cierto Entonces es larguito Vamos a hacerlo Una vez más Cuento cuatro Y yo Hablamos Un Dos Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito Listo Ahora cantémoslo Dice Entonces dice Un Dos Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito Fácil Otra vez Un Dos Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito Y otra vez más Un Dos Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito Listo Cántenlo conmigo Cántenlo conmigo Sin abrir el micrófono Por supuesto Desde ahí Un Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito Listo Escuchemos a ver Qué sigue después Atentos No se canta Se escucha No come ni duerme Ni se me No me No me No me Vuelve a decir No come Ni duerme Y está bien gordito Y está bien gordito Hablemoslo Solo esa parte nueva Un Dos Tres No come Ni duerme Y está bien gordito Una vez más Una vez más Dos Tres No come Ni duerme Y está bien gordito Ahora cantemos ese nuevo pedacito Escúchenlo Un Dos Tres No come Ni duerme Y está bien gordito Y está bien gordito Ahora cántenlo conmigo Escuchen No canten No come Ni duerme Y está bien gordito Canten conmigo esa nueva parte Un Dos Tres No come Ni duerme Y está bien gordito Ahora peguemos esa nueva parte que nos aprendimos La de Ay San Roque ¿Listos? Completa esa parte Un Dos Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito No come Ni duerme Y está bien gordito Otra vez La misma parte nueva Un Dos Tres Y Ay San Roque Mira tu perrito No come Ni duerme Y está bien gordito Hay una cosa importante Chicas y chicos Si ustedes no lo están haciendo igual Primero que todo Deben estudiar Y aprenderse bien la parte No vayan a grabar Si todavía no tienen bien aprendida la parte Si no les suena igual A como lo estoy cantando yo O a como suena en la grabación Por favor Eso es muy importante No vayan a grabar Por eso es que me tienen que enviar Los ejercicios de las guías Porque ahí es donde yo les puedo corregir Si ustedes están cantando de manera correcta O no la melodía Ahora pongamos la grabación Pero hagamos una cosa La vamos a poner desde el principio Y cantamos toda la canción Hasta ahí Hasta este punto Donde ya la practicamos Preparados Voy a tomar un poquito de agua Postura Un, dos, tres San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duerme Y está gordito Ay San Roque Mira tu perrito No come ni duerme Y está bien gordito Listo Hasta ahí cantamos Toda esa parte que ya no sabíamos Y esta nueva Que estábamos mirando hoy Ustedes Ya lo he dicho Pero se los vuelvo a decir Lo que tienen que enviarme Es La grabación Primero de cada una de las partecitas Para saber que si se la Si la están cantando correctamente Y cuando ya ustedes sientan Que tienen Todas esas partes listas Que ya las pueden cantar bien Pues me mandan Un video Cantando toda esa parte Lo que hicimos Es más Hagámoslo una vez más Con el audio Entonces ustedes Tienen listo El dispositivo El aparato Donde va a sonar el audio Y tienen listo El otro aparato Donde los van a grabar Se paran correctamente Ya saben Que es lo que van a hacer Ponen el audio Se preparan Le dan Reproducir Al audio Y empiezan a grabar Todo esto Atención Pueden cantar conmigo Claro San Roque bendito San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duermen No come ni duermen Y está gordito San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duermen No come ni duermen No come ni duermen Y está gordito Ay San Roque Mira tu perrito No come ni duermen No come ni duermen Y está bien gordito Listo Hasta ahí Pueden grabarse Y enviarme Ese ejercicio Para que yo les pueda calificar Si está correcto O no Pasemos a lo que sigue Esa canción Fíjense lo que sigue Quiero que escuchen bien Lo que sigue Después De donde quedamos ahí Atención Pasemos un perrito Que yo muerito No come ni duermen No come ni duermen Y está gordito Un serro perrito Tiene un perrito No come ni duermen Y está gordito Entonces ¿Qué pasó ahí? Fíjense lo que pasó Volvió a aparecer La primera parte ¿Cuál era la primera parte? San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duermen No come ni duermen Y está gordito San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duermen Y está gordito Hasta ahí La primera parte Está muy fácil esa canción Muy fácil Vamos a escucharla toda Y a cantarla toda Hasta ahí Entonces viene la primera parte Entonces viene la primera parte La segunda Luego Donde dice Ay San Roque Mira tu perrito No come ni duermen Y está bien gordito Y después de eso ¿Qué viene? Otra vez la primera parte Concentrados Vamos arriba Dice así Atención Atención Se preparan Viene Primera parte Segunda parte Segunda parte Tercera 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 Solo los instrumentos Si vieron Está muy sencillo Después de esa parte Vienen Solo Los instrumentos Ahí no se canta Y en esa parte Debemos utilizar el vaso Para hacer el ejercicio Vamos a hacerlo ¿Listo? Los invito a que busquen su vaso Y se alisten Con el vaso Recordemos que Empezamos Con la mano derecha Con un golpe Abajo Ah Y el vaso Tiene que estar así ¿No? Así Como si fuéramos a tomar Pero Sobre la mesa Primer golpe es Sobre la mesa Luego lo pasamos Al segundo golpe Que es en la mano Tercero En la mesa Y cuarto En la otra mano Y eso es lo que Tiene que sonar El uno El dos El tres Y el cuatro Eso se hace Seguido Por supuesto Se hace seguido No se hace despacio Se hace muy seguido Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Hemos venido practicando En las guías anteriores Y en los tutoriales anteriores Contar con la voz Los tiempos Los tiempos Y al tiempo con el vaso Ir haciendo cada pulso ¿Cierto? Hagámoslo como ejercicio otra vez Cuento cuatro y empezamos Recuerden que el uno es Sobre la mesa Un Dos Listos Y Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Y que debe ser suave Ahora Recuerden que en el tutorial anterior Lo hicimos Comenzando desde lo más lento Hasta que llegamos a hacerlo Rapidísimo A la velocidad de acá Si necesitan volverlo a practicar Los invito a que vean el tutorial anterior Y practiquen con ese tutorial Hoy Lo vamos a hacer ya a la velocidad Entonces Voy a poner La última partecita Donde se canta Y estamos listos para empezar con el vaso Atención Estamos listos Dice Dos Tres Y Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Un Dos Tres Cuá Hasta ahí Volvamoslo a hacer Recuerden No hay que grabar No hay que grabar Que uno viene cantando Y hace lo del vaso No Solo necesitamos Grabar el pedacito del vaso No necesitamos grabarnos Desde que comenzamos a cantar Hasta esto Solamente vamos a grabar La parte del vaso Pero acá Como es un ejercicio de clase Va a sonar la pista De la parte que se canta Y estamos listos a empezar En el vaso Pilas a la velocidad ¿No? Dice Después de esta parte Cuento cuatro Preparados Hasta ahí Esa es la parte donde va el vaso Volvámosla a hacer Y va rapidita, ¿no? A esa velocidad Esa es la que debe ir De nuevo, dice Dice Otra vez más Con eso practicamos Varias veces Después de esta parte ¿Listos? Estamos listos Cuento cuatro Primero se graba en la parte del canto Y luego se graba en la parte del vaso Para que no se confunda Bueno, después de que viene la parte del vaso La canción sigue Vamos a escuchar Qué sigue después de lo del vaso Atención Ahí está el vaso Y viene A ver Vamos por pedazos Otra vez Después de que pasó lo del vaso Ahí está lo del vaso Se acaba lo del vaso Y si escuchan lo que suena Suena la parte uno Y la parte dos Al tiempo Pero claro El ser humano No es capaz de cantar dos cosas al tiempo No se puede No se puede Entonces Ahí en ese pedazo Unos van a cantar la parte uno Mientras que al mismo tiempo Los otros van a cantar la parte dos ¿Sí? Y por eso va a sonar la mezcolanza ahí Después de esa mezcolanza ¿Qué sigue? Escuchen Sigue la parte tres Que es la que dice Ay, San Roque Mira a tu perrito No come ni duerme Y está bien gordito Pero por supuesto cantando No hablando como lo acabo de hacer Vamos a tratar de hacerlo hasta ahí Desde el comienzo ¿Cómo empieza la canción? Cantando La parte uno La parte dos Otra vez la parte uno Luego la parte tres Luego los vasos Y luego la parte uno Hay que tener memoria Chicas y chicos Para poder hacerlo bien Ir memorizando ¿Estamos listos? Postura corporal No se alejen mucho del vaso Para que cuando nos toque hacer La parte del vaso Lo tengamos cerquita Arranca Postura Un, dos, tres San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tiene un perrito No come ni duerme Y está bien Parte uno San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque Mira a tu perrito No come ni duerme Parte uno San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Se preparan No come ni duerme Un, dos, tres, va Parte uno San Roque Y parte dos No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tenía un perrito Y está gordito Y está gordito Parte tres Ay San Roque Mira a tu perrito No come ni duerme Y está bien gordito Vamos a volverlo a hacer Para que lo entendamos otra vez Yo les voy diciendo la parte que viene Pero recuerden El vaso únicamente va Cuando no se canta De resto El vaso no va ¿Listo? Postura corporal Molde bucal Listos Para empezar a cantar Yo les voy diciendo las partes Viene la parte uno Dice Parte dos Parte uno Parte uno Parte tres Parte uno Parte uno Se prepara el vaso Un, dos, tres, va Ahora viene la parte uno Y la parte dos San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Parte tres Ay San Roque Mira tu perrito Mira tu perrito No come ni duerme Y está bien gordito Hasta ahí vamos Ahora escuchemos que sigue Después de esa parte donde quedamos Escuchemos La uno Ah listo Sigue la parte uno Listo Entonces después de que hacemos lo del vaso que viene Vienen la parte uno y dos Que se oyen ahí mezcladas Como un zancocho Cada uno va a cantar una parte En ese momento cada uno cante la parte que quiera Si va a cantar la parte uno Pues la canta completa O si va a cantar la parte dos La canta completa ¿Qué sigue después de ese zancocho? De esa mezcolanza Sigue la parte tres Ay San Roque Mira tu perrito No come ni duerme Y está bien gordito Después que sigue Otra vez la parte uno San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito San Roque bendito Tenía un perrito No come ni duerme Y está gordito Hagámosla completa hasta ahí ¿Listos? Completa Preparados Y preparadas Parte uno Un, dos, tres Parte dos Parte uno Parte tres Parte uno Paso Paso Y Parte uno Y dos al tiempo Cada uno canta la parte que quiera Parte tres Parte tres Parte uno Hasta ahí Hasta ahí vamos Y está fácil Solamente es estar pendientes de lo que sigue Ahora Después de que quedamos ahí Escuchemos Escuchemos que sigue Esa era la parte tres Y ahí se acaba la canción O sea que la canción se acaba Con la parte tres ¿Cuál es la parte tres? Ay San Roque Mira tu perrito No come ni duerme Y está bien gordito Pero ¿Cómo se acaba esa parte tres? Escuchémosla una vez más No canten Escuchen la parte tres Y está bien gordito Cambió Cambió la melodía Para el final de la canción Hace No come ni duerme Y está bien gordito Y está bien gordito Díganlo conmigo Y está bien gordito Una vez más Y está bien gordito Última vez Y está bien gordito Y ahí se acaba La canción Es muy sencilla Atención Acá les queda este tutorial Para que puedan trabajar La canción completa Entonces hasta ahí Por favor Tenemos toda la canción Ya la vimos hoy Todita la canción Y ya podemos ir grabando Cada una de las canciones Perdón Ya podemos ir grabando Cada una de las partes De la canción Y me las envían Para poder Calificarles Si la están haciendo bien O no la están haciendo bien Por hoy Por hoy Terminamos Con esta práctica De toda la canción Ya la llevamos Casi que completica Por favor Prácticala mucho Una y otra vez Hasta que La tengas muy bien Muy bien Y te suene muy bien Para que puedas grabarme Tus evidencias Y sobre todo Grabar tu video final Chao, chao Orquesta Filarmónica de Bogotá Más cerca de ti Alcaldía Mayor de Bogotá Más cerca de ti